Ok, pues, caballeros, hoy estamos en la F2, Fórmula 2, con el Trident, el F2 Trident, o Tridente en castellano, Tridente, Trident, tres dientes, o el Fanado, el Fanado. Bueno, parece que se escucha el micro ya, parece que no hay problema, parece que ya se volvió hermoso, oh, hermoso, bueno, sí, bueno, está preparado, ya estoy, ahora mismo estoy preparado para el mundo, ya, no sé qué estoy diciendo, encantados chicos, buenas a todos, bienvenidos a otra sesión de mis locos entrenamientos, ahora con mis comentarios, gracias a la Playstation 4, que tiene esta maravillosa función de poder comentar tus propios gameplays, algo que agradezco eternamente. Bueno, aquí parece que estoy dentro del casco, porque con lo mal que se escucha el micro que trae el coso este de la Play 4, se escucha, es que se escucha como el culo, tío, se escucha fatal, pero bueno. Bueno, de momento lo voy a usar hasta que reviente y le pongo después unos cascos de verdad, unos cascos de verdad, de machos, o igual es culpa del mando también, o igual es culpa del mando, porque estoy usando uno que no es oficial de Sony, y igual no le envía la energía necesaria para grabar todos los matices, todos los hercios de mi bella y hermosa voz. En fin, señores, vamos a hacer una práctica en el gran premio de Bahrein, en Shakir, en Bahrein, porque es un circuito, es un gran premio que a mí me gusta mucho, especialmente para hacer testing, para probar juegos, para probar juegos, no, para probar juegos ya estoy probando este mucho, no, para probar, ¿cómo se llama? Para probar coches, coches, muchísimos, y sobre todo los de F2 que eran los que me, que tenía ahí una espinita clavada yo de este, bueno, de este juego y tal, ¿sabes? Qué guay, tío, es que está guapo esto, vale, frena, y ahora que ya tengo el mandito cargado, da gusto, que por cierto, este no es un mando oficial de Sony por una razón misma, la batería, este tiene una batería decente, o sea, este cargas tres horas y tú duras 40, ¿sabes? O sea, es un biotech, que este de momento no tengo fallo, la cosa que le falla, que no tiene el giroscopio, pero también, bueno, también para lo que lo uso yo el giroscopio, también, la mayoría de juegos que juego son juegos por botones, así que, es como el Joy-Con y así, no, realmente casi no uso nunca la vibración HD, ni sensores de movimiento, no, la verdad es que no, o sea, la mayoría de juegos que uso son RPGs old school o juegos remasterizados de la vieja escuela, y ya está, y, 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 o juegos nuevos que solo requieren botones, sí, básicamente, y por eso hay funciones que no las necesito, o, bueno, las necesitaré en algún juego, pero, pero de momento no las necesito y no tengo que tirar del mando oficial, cuando tengamos que tirar del mando oficial, ahí sí que agarraos a los machetes, bueno, luego de este, creo que de este F2 ya pasan los coches clásicos, así que, guau, Dios mío, voy a controlar uno de mis coches preferidos, tío, el Lotus, el Lotus 72, que no corre tanto como este F2, tiene narices, un F2 moderno es mucho más rápido que un Fórmula 1 de los 70s, obviamente, pero tiene algo que, que no tienen estos Fórmula 1 modernos, o sea, obviamente, igual en unos años dice la gente, ah, que, los tal, bueno, tienen algo que es la magia de aquella época, ¿no?, los primeros alerones, el supiraje, sobreviraje de aquella época, tío, los hacía, vamos, había que tomar a una bestia, tío, había que tomar a una bestia de 500 caballos, muchos caballos, la verdad, ay, ¿qué coño hago?, que este no es el Varencorto, estoy acostumbrado al Varencorto, no, bueno, no me hagáis mucho caso, estoy yo bien ido y de la cabeza, pues yo, últimamente, en Instagram, tío, o sea, me estoy poniendo a ver vídeos de gatos, o sea, vídeos de gatos, o sea, de verdad, Instagram, el Internet, los gatos no dominan el mundo porque no quieren, que si no, madre mía, de verdad, hay vídeos, más vídeos de gatos por Internet, todos michos, todos michos, todos michis, todos michis, todos michis, tío, de verdad, soy el único tío que debe estar hablando de gatos y un vídeo de Motorsports, ¿sabes?, no sé, hablando de gatos que veo en Instagram, ¿eh?, eso, a ver, a ver quién os dice eso, ¿no?, es que, es que aquí, bajamos la carga aerodinámica, yo no, pues yo veo gatos en Instagram, es, es maravilloso, tío, gatos en Instagram, hostia, que haya que hay cada micho más bonito, tío, por cierto, cómo mola, ¿eh?, el coche, es el Trident, mira, qué bonito, es el que me encanta porque está todo en fibra de carbono, son más elegantes estos coches, son chiquitos, pero son bonitos, tío, sí, oh, alerón abierto, sí, tienen DRS también, lo que me parece fascinante y genial, la verdad, vale, uso casi siempre a, ¿cómo se llama este?, uso casi siempre el circuito de Bahrein para testing, para ir probando mi sonido, tal, y que queden vídeos bonitos, es que, es que me encanta este coche, tío, frena, perro, más o menos llémesé las, los puntos de frenada, de tanto que lo jugué, este, este circuito, ¿no?, por la Play 4 no va nada mal, ¿eh?, debo decir que no va nada mal, vale, 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 es que tiene una, a ver, cuando lo juegas mucho ya te acostumbras a la frenada del monoplaza, es lo que me estoy dando cuenta, porque ahora ya no cometo tantos fallos como al principio, porque estaba acostumbrado a una frenada de un Fórmula 1, pero claro, esto no tiene nada que ver con un monoplaza de la categoría superior, en su día, como curiosidad, en su día la Fórmula 2 y la Fórmula 1 competían en el mismo circuito, o la Fórmula 1 usaban normas de Fórmula 2, también, es de locos, eran los años 50 y 60, sí, fue una época loca de la Fórmula 1, había más monoplazas en la pista que, bueno, como eran pistas gigantes, en caso de Spa-Francorchamps o Nuburgring, que era fácil meter 40 coches en pista, ahora no, ahora no son tan largas, ahora no puedes meter 50 coches, el más largo de los modernos es el La Sarte de Le Mans, o sea, 13 kilómetros, tampoco, ¿sabes?, y hay 60 coches por las tres categorías, sí, el FM1, el FM2 y GT3, creo que son las que están, si mal no recuerdo, sí, hay tres categorías, si mal no recuerdo, en Le Mans, si mal no recuerdo, creo que había alguna más, creo que está GT4 también, que igual son 60 coches o así, es una burrada, a ver, es un circuito de 13 kilómetros, esos coches caben de sobra, y entre que alguno que otro se va retirando porque el motor no da, o la caja de cambios peta porque son muchas vueltas, pues, obviamente, ya va habiendo menos coches a lo largo de las carreras, de las vueltas, incluso los coches de arriba, los hipercars, que ahora le llaman hipercars, antes el LPM1, Le Mans Prototype 1, los de la categoría alta, los hipercars, como se llaman ahora, si es como la GP2, que ahora se llama Formula 2, antes se llamaba Formula 3000, antiguamente otra vez Formula 2, no sé, los nombres se los cambian para ser la misma competencia, pero bueno, si es que la misma competencia, antes un hipercar era el Ford GT40 MK2, del 66, vale, pues cortamos aquí, bueno mozos, pues nada, un placer, como siempre, comentaros estos vídeos, y ahora que puedo, pues lo intentaremos mantener en el tiempo, un enorme abrazo a todos, chao, chao.